Ahora sí, vámonos al mensaje. Si ustedes se fijan, el tema del mensaje es llevársela bien. Ahora, sinceramente, ¿es fácil llevársela bien con las personas? ¡Qué sinceros son, verdad! ¡No, no, no! No, no es fácil, ¿verdad? Llevársela bien con las personas. Ahora, ¿será la voluntad de Dios que nos la llevemos bien con las personas? ¿Verdad? Entonces, no es fácil hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Que hagamos la voluntad de Dios. Es lo básico de la vida del creyente, hacer la voluntad de Dios. Porque fíjense, hermanos, les decía yo que este día es el día del Señor, ¿verdad? Y que lo tenemos, ¿verdad? Desde los mandamientos, en los diez mandamientos. ¿Ok? ¿Qué viene siendo esto? Y esta es la primera pregunta, porque ahora va a ser puros preguntón, voy a puros preguntas, les voy a hacer. ¿Cuál era uno de los propósitos del cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuál era uno de los propósitos de este mandamiento? Ahora, fíjense, Dios fue el que nos dio los mandamientos, ¿verdad? Entonces, Él supo por qué los dio en el orden que los dio. Y este mandamiento está en medio, o sea que divide. Los primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y luego entra este mandamiento. Que no tiene nada que ver, ¿verdad? Ni con la primera parte, ni con la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Así está. Y en medio está este mandamiento. ¿Cuál era el propósito de este mandamiento? Que estuviera en medio de esas dos divisiones. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo. El propósito era, en el día de reposo, que el pueblo de Dios se reuniera. Fue un día especial en el que el pueblo de Dios se reunía. Y era un día completamente diferente a los demás días seculares. En el que uno se dedicaba nada más a meditar en las cosas de Dios, adorar a Dios, alabar a Dios, hacer los servicios que Dios ordenaba, ¿verdad? Hiciéramos. Entonces, era un día muy especial. Pero, en este día, tenía también el Señor el propósito, que nosotros, al no tener todas las quehaceres que tenemos durante la semana, que el trabajo, y que la escuela, y que los niños, y que la práctica, y que este, y que para allá, sino que en este día pudiéramos nosotros meditar espiritualmente, y meditar y decir, ¿cómo estoy yo en mi relación con Dios? ¿Cómo estoy yo en mi relación con el prójimo? Porque esto es... Y, porque acuérdense que Jesucristo mismo, cuando le dijeron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él resumió los diez mandamientos, dijo, amar a Dios, y amar al prójimo. Lo resumió. Entonces, el propósito, uno de los propósitos que tiene el mandamiento este, es que nosotros nos detengamos en la vida, y meditemos seriamente en lo que es importante para Dios. Porque toda la semana anduvimos pensando en lo que es importante para nosotros, y que esto, y que el trabajo, y que la comida, y que la lavada, y que el llevarnos a la práctica, y que la música, y que, y que, y anduvimos en todo eso. Pero en este día dice, quiero que medites en lo que es importante para mí. ¿Cómo estás en tu relación conmigo? ¿Cómo estás en tu relación con el prójimo? Porque eso es lo más importante. Son los más grandes mandamientos que yo te he dado. ¿Cuándo te vas a detener para verdaderamente meditar seriamente, delante de mí, delante de mi presencia, en un culto de adoración, para hacer eso? Entonces, ¿se fijan? Aquí decimos, ¿quién está aquí? ¿La presencia de quién está aquí? De Dios. Y también está mi prójimo aquí, ¿verdad? Entonces es el momento para que nosotros podamos ver. Porque ¿quién es mi prójimo? La persona más próxima a mí, ¿verdad? Entonces, usted voltea a su alrededor y vea y diga, ¿cómo estoy yo en relación con las personas próximas a mí? ¿Cómo estoy yo en relación con ellos? ¿Verdaderamente estoy amándolos, como dice la escritura? Entonces, es importante que nosotros entendamos este tema, porque este tema es crítico para la vida personal de uno. ¿Por qué? ¿Qué les he dicho? Que la clave para el éxito en la vida son las relaciones. Usted va a determinar que su vida fue exitosa. ¿Por qué? Porque tuvo una buena relación con Dios y una buena relación con su prójimo. Si usted no tiene una buena relación con Dios, ni tiene una buena relación con su prójimo, usted es un amargado. Un fracasado. Y no va a tener paz, ni va a tener contentamiento, y siempre va a sentir que algo le falta, y que todavía va a tener 80 años y va a andar en busca por significado todavía en su vida. Porque de a tiro se le pasó el tren y nunca verdaderamente se dio cuenta ¿Qué era el verdadero significado de la vida? Amar a Dios, amar al prójimo. Porque, fíjense hermanos, otra pregunta. Bueno, aquí está la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál era uno de los propósitos del cuarto mandamiento? Para que evaluemos cada semana nuestras relaciones con Dios y con nuestro prójimo. Cada semana evaluemos cómo estoy con Dios, cómo estoy con mi prójimo, porque tenemos que tener cuentas cortas con Dios y cuentas cortas con el prójimo, no. ¿A poco creen ustedes que Dios quiere que nosotros estemos alargando lo que yo tengo que arreglar con Dios, que lo esté dejando pasar semana tras semana tras semana? ¿Creen que eso quiera Dios? ¿O que lo que yo tenga que arreglar con mi prójimo lo esté alargando semana tras semana tras semana, mes y mes y mes y pase? Pase toda la vida. ¿Y nunca solucioné una situación con mi hermano, mi hermano en Cristo? ¿Creen ustedes que sea la voluntad de Dios eso? No hermano, si tenemos que decirlo con énfasis, ¿por qué? Porque tenemos que verdaderamente confrontarlo, porque yo sé que muchas veces lo que puede pasar es que nosotros defendemos el punto y decimos, es que usted no sabe mi caso hermano. A mí no me importa cuál sea el caso, yo lo que le estoy diciendo es lo que es la voluntad de Dios. Porque sí sé el caso de Jesucristo. Y el caso de Jesucristo, todo lo que le hicieron fue injusto, 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 y sin embargo él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que saben. Él sí estaba dispuesto a estar bien en sus relaciones con el Padre, con el prójimo. Y nosotros también tenemos que estar dispuestos a hacer eso, porque, fíjense hermanos, otra pregunta, ¿qué hace divertido pasar tiempo con la familia? Ahí les voy a poner algunas opciones, y ustedes me dicen si esto lo hace bien divertido pasar tiempo, la rivalidad entre los hermanos, que estén peleando ahí los hermanos y las hermanas, ¿lo hace divertido? O, constantes discusiones, que mire, ya me dijo, ya lo hice, y me picó, y están así. Lo hace divertido estar juntos como familia, que uno, qué bendición estar juntos como familia, se están peleando constantemente, y las discusiones, y las delegatas, gloria a Dios. ¿Esto lo hace bonito las reuniones familiares? Las peleas entre los padres, echándose hasta estrellas y de todas las centellas y ofensas y todo, y delante de los hijos, ¿creen ustedes que qué bonita reunión familiar? ¿Qué bonito estar juntos como familia? Cuando eso hace divertido pasar tiempo con la familia. Bueno, quiero que esto, ¿verdad?, lo usemos como una ilustración, y las ilustraciones nos deben de servir para aplicarlos al tema que estamos viendo, ¿verdad? Ahora, en el tema que estamos viendo, vamos a aplicarlo aquí. ¿Creen ustedes que sea bonito para una iglesia que haya rivalidad entre nosotros los hermanos? ¿Que nos veamos como competencia y hasta como enemigos entre nosotros? ¿Creen ustedes que haya constantes pleitos, discusiones, disensiones entre nosotros? ¿Será, hará que la iglesia sea una iglesia atractiva, con un buen ambiente, donde quieran todos pasar tiempo? Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de esto, de qué ambiente vamos a hacer para nuestra iglesia. Cada uno de nosotros somos responsables. Ahora, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Qué hace divertido pasar tiempo con la familia? Cuando todos se la llevan bien, ¿verdad? Cuando todos se la llevan bien, decimos, ¡ay, qué buen tiempo nos pasamos! ¡Qué bárbaro! Nunca habíamos tenido tan bonita reunión. ¿Por qué? Porque nos la llevamos bien todas. Me acuerdo, ¿verdad? Cuando nos reuníamos como familia, ¡ay, nomás estábamos esperando que mi mamá y su hermana! Era cuestión de momento que iban a pelear. Y empezaban a pelear entre ellos. Y ya echaban a perder la reunión. Porque se daban su buen round. Entonces, vemos que es eso. Ahora, lo mismo. ¿Qué hace el trabajo en un momento placentero, en un tiempo placentero? ¿Qué es lo que hace? Díganme ustedes si esto lo hace placentero. La envidia entre compañeros de trabajo. Todos hemos estado en ambientes así, ¿verdad? En los que han personas, ¿verdad? Así que pidiendo mi consejo, han dejado un buen trabajo porque el ambiente está insostenible, ¿verdad? Porque hay difamación. Cuando le están levantando falsos, le están levantando falsos y levantando falsos. Y hay envidias y hay chismes ahí que, ¿está muy bonito el ambiente? ¿Ocho horas en ese ambiente? ¿Ocho horas? Yo recuerdo, ¿verdad? También en un trabajo que tuve donde el ambiente estaba insostenible y lo peor es que tenía que trabajar de 12 a 14 horas. No. Era una manera en la que Dios me estaba preparando. Órale, ándale. Pero, ¿qué es lo que hace, pues, el trabajo que sea un placer que uno, ay, hasta que rápido se nos fueron las 8 horas y a gusto estoy dispuesto a ir al siguiente día cuando todo se la llevan bien, ¿verdad? Cuando todo se la llevan bien, entonces el trabajo se hace ligero, se hace algo que a uno hasta le gusta. Ahora, algo que pueda sonar de contradictorio, ¿qué hace la guerra tolerable? Porque, pues, nada, ¿quién va a poder verdaderamente tolerar estar entre bombas y muertes y destrucción? ¿Cómo va a ser algo tolerable? Sin embargo, este hombre que por 8 años estuvo en guerra y por muchos años estuvo en combate, aquí comparte, ¿verdad? Y comienza de la misma manera que termina, dice, una parte de mí ama la guerra. Así comienza su testimonio y así termina también, dice, una parte de mí ama la guerra. Pero, yo nomás pude ponerles nomás partecitas, ¿verdad? Lo que les quiero enseñar. Pero él dice, no me malentiendan, no es que a mí me encante ver gente morir, que ver ciudades destruidas y todo, ¿verdad? Ahí describe todo lo que es la guerra. Dice, no, todo esto lo aborrezco y no me gustaría ni que existiera. Dice, pero una parte de mí, dice, que amo y que extraño de la guerra, dice, la camaradería, la unidad, la confianza, ¿verdad? Que él experimentó ahí en su batallón, dice, el grupo, la unidad, el pelotón, es todo, dice, en la guerra las posesiones individuales y las ventajas no cuentan para nada. Y él ahí platica, dice, dice, es algo, dice, que mucha gente que no ha estado en situaciones así, no entiende lo que es la verdadera unidad. Dice, porque ahí nosotros, dice, nuestro pelotón, dice, nos unimos de tal grado que la vida de cada uno depende de cada uno de nosotros. Estamos tan unidos que mi vida, mi compañero está dispuesto a dar su vida por la mía. Yo estoy dispuesto a dar la vida por la vida de mi compañero. y todos así es como vivimos y así es como actuamos con esa clase de unidad. Ahora, ¿no somos nosotros soldados de Jesucristo? ¿No deberíamos nosotros también de sentir y vivir de esa manera? Sin embargo, por cualquier ofensa estamos dispuestos a cortar relaciones. ¿Creen ustedes que un soldado en batalla haría eso? Ahora, ¿no estamos en una batalla? ¿Y no tenemos el mismo enemigo? ¿Por qué voy a hacer a mi compañero de guerra mi enemigo? Cuando sí tenemos un enemigo que nos está atacando, cuando debemos de estar unidos para atacar a ese enemigo que tenemos en común, ¿por qué me voy a dividir yo de mi compañero? ¿Creen ustedes que sea bíblico? O sea, que la misma lógica nos dice, no, la misma lógica, ya no digo nomás entrar a la misma lógica. ¿Qué es lo que hace? La guerra tolerable, eso, dice él, esa unidad, que nos la llevamos todos bien y que nos vemos de la manera que se ven como hermanos. ¿Se fijan todos? Se llaman brothers. Se llaman hermanos. ¿Por qué? Porque así es como se tratan, como verdaderos hermanos y están dispuestos a dar la vida a los unos por los otros, como dice la vida, lo dice la Biblia. Nadie ama más como la persona que está dispuesta a dar su vida por sus hermanos. así es como debemos nosotros también de vivir. Así es, debe ser nuestro sentir, nuestra convicción y tiene que ser hermanos una convicción para que cuando nuestras emociones vayan contrario a lo que sabemos, nosotros podamos mantenernos firmes en lo que sabemos que es lo correcto y hagamos lo que sabemos que es lo correcto. no sigamos nuestras emociones. ¿Ok? Por eso, otra pregunta, ¿qué arruina la vida de la iglesia? Bueno, ¿no crean ustedes que la vida de la iglesia es arruinada por lo que haga el mundo, por lo que determine las leyes del Estado, las leyes federales? Nada de eso puede arruinar la vida de la iglesia. Nada. Lo vemos históricamente, al contrario. Mientras más persecución experimentó la iglesia históricamente, mientras más se le vino encima el gobierno a la iglesia, más se fortaleció, más creció y más prosperó espiritualmente. Entonces, eso no va a arruinar a la iglesia. Siempre hemos visto que la iglesia es arruinada por dentro. El no llevarnos bien los unos con los otros, el tener pleitos, rencillas entre nosotros. Eso es lo que arruina la vida de una iglesia. Así como vimos, ¿verdad?, que arruina una reunión familiar de ustedes, el que no se la estén llevando bien entre manos o los padres y que haya pleitos, contiendos, de una iglesia. Simplemente no va a ser algo bueno. Resentimientos entre nosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quiere decir resentimientos? Cuando una persona está endurecida de corazón contra la ofensa de otra persona y dice, no, es que yo estoy resentido y que es que, pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. Eso me lo han dicho muchas veces, ¿verdad? Esa oficina allá atrás se estiga de tantas excusas por no hacer la voluntad de Dios que seriamente he considerado hacerle un exorcismo a esa oficina por todo lo que he oído ahí. Ahora, ¿qué significa cuando una persona no puede soltar su resentimiento? ¿Que hay humildad o que hay orgullo? ¿Y eso es de la carne o es del Espíritu Santo? Díganlo, hermano. Díganlo. Es de la carne eso, no es del Espíritu. ¿No es del Espíritu los resentimientos? Entonces, eso arruina la vida de una iglesia. Arruina la vida de una iglesia. El chisme. Que eso es lo que va a tener que pasar porque la persona que se resiente contra otro va a tener, va a tener que defender su posición contándoles a otros verdaderamente el por qué tengo razón que estoy resentido y no quiero saber nada de fulano y de mangano. Y luego eso, lo único que hace es que empieza a producir grupitos. Siempre comienzan entre dos personas y empiezan luego a hacerse los grupitos. ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar a convencer a otros que yo estoy bien. Yo estoy bien que lo que yo siento, lo que yo estoy haciendo, estoy bien porque mira, es más, hasta te lo puedo enseñar bíblicamente aquí. Cuando la Biblia completamente nos dice otra cosa, ¿verdad? Y entonces, díganme ustedes si usted quiere formar parte de esto. Esos son los grupitos, ¿verdad? Donde están ahí ya y ven al monstruo, lo ven como y te acercas, ¿verdad? Porque tú no eres bien visto aquí, ¿verdad? Tú no eres bien visto aquí. Y eso es lo que pasa. Y lo que pasa es que pues, fíjense, déjenme les enseñar lo que escribe el pastor este Josh Hunt, el pastor de una iglesia autista, dice, no importa lo buena, lo buena que sea la predicación, no importa qué tan impactante sea la música, no importa qué tan bien organizada esté la iglesia, si la gente no se lleva bien, es un verdadero lastre para la iglesia. ¿Será verdad o será cierto eso? ¿Por qué creen que yo les decía en el mensaje que es donde dicen que los regañé, ¿verdad? Que, que, que dicen, ¿verdad? Chismes, chismes, ¿verdad? Que andan ahí levantando, ¿verdad? ¿Qué dicen? Este, ¿por qué creen que les decía yo que eso a mí no me trae ninguna alegría? El saber que entre ustedes hay esa clase de, de, de pleitos, divisiones, que, que no las pueden resolver, que no las pueden resolver, como, porque la Biblia nos dice, aún hasta si es tu enemigo, dice, hazle el bien a tu enemigo, aún hasta con el enemigo, ahora por entre los hermanos en la fe, no poder hacer eso, y eso es un lastre para la iglesia, ¿por qué? Porque afecta a la iglesia, como les decía yo, cuando, cuando uno como pastor les da oportunidad, les está dando oportunidad para que se arreglen espiritualmente, espiritualmente, quiere decir que tomen la iniciativa de arreglarse espiritualmente las relaciones, si ya no quisieron, se endurecieron tanto su corazón, entonces, ese lastre que es para la iglesia, esa situación, tiene uno que entrar en acción con un proceso de disciplina, y díganme ustedes si es algo que nos guste, ¿a quién le gusta la disciplina? ¿le gustó a usted cuando era chico que lo disciplinaran sus padres? ¿le gustaban sus hijos que los disciplinaran? Y no nos gusta tampoco la iglesia que nos disciplinen, ¿pero qué tenemos que hacer? Si no hay la humildad necesaria, si no hay la espiritualidad suficiente para verdaderamente hacer, ¿por qué es un lastre para la iglesia? ¿ok? Porque la iglesia pierde completamente su poder, ¿qué es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos para evangelizar a los perdidos? Ni me diga, pues lo que los tres pasos o los cinco pasos o los versículos de romanos o qué es, ni me diga eso, ¿verdad? ¿Qué es lo más poderoso? Fíjense lo que dice la Biblia, si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. ¿De amor? Si se aman de verdad, cuando yo amo de verdad a una persona, pues voy a tratar de reconciliarme, aunque me haya ofendido y me haya dolido muchísimo y todo, pues de todos modos tengo que reconciliarme, porque yo no quiero vivir así, con ese dolor. Díganme ustedes sinceramente, cuando usted se siente ofendido y no se reconcilia, ¿vive en paz? No vive en paz, trae un gorilón cargando ahí siempre y ¿sabe qué? ese gorilón nomás se pone más pesado. Si usted es un verdadero creyente, se pone nada más más pesado ese gorilón. Se le convierte en un quincónazo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer, como decimos, quítese el chango de encima, ya, sáquese lo de encima con humildad, con humildad, por eso dice, si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. ¿Por qué? Es por eso que el Señor, a veces, Él mismo protege, dice, ¿cómo voy a traerles gente que no me conocen a mí para que los vean ustedes vivir contrario a esto? ¿Voy a verdaderamente atraerlos a un lugar donde puedan evangelizarlos o los puedan vacunar en contra del Evangelio? Es una vacuna en contra del Evangelio cuando el Señor los llega a llevar a un lugar donde esto no se refleja. ¿Se fijan? El por qué tenemos que ser humildes y someternos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Tenemos que hacerlo. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de llevarse bien con otros? ¿Ok? No importa que digan los extraterrestres, olvídense, allá están comunicándose, alguien, apáguenle ahí. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de llevarse bien con otros? ¿Dirá poquitas cosas o dirá mucho? ¿Qué creen ustedes? ¿Habla mucho acerca de cómo llevarse bien con otros o casi no habla la Biblia acerca de ese tema? Entonces, sabemos que sí habla mucho, ¿verdad? Y si no lo hacemos, ¿por qué lo hacemos? Entonces, no es por ignorancia que no sepamos, ¿verdad? No es por ignorancia porque sí sabemos que la Biblia habla mucho acerca de esto, ¿verdad? Como, 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 por ejemplo, ¿qué dice Romanos 12, 18? Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Ahora, ¿cuál es la palabra clave de este versículo? ¿Cuál es la palabra más difícil para, para que sepan que es la más clave? ¿Eh? No. Una palabra nada más, ¿cuál es la palabra clave, la más difícil? Todo. Todo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo que hacemos siempre es lo menos, no lo más posible. Eso es lo que siempre yo he visto, las personas que están así, ¿verdad? Peleadas, que están con rencillas, no hacen todo lo posible, todo, 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 todo lo posible por tratar de reconciliarse, sino al contrario, hacen lo menos posible de reconciliarse. ¿Verdad? O sea, que vamos en contra de lo que dice la Biblia, en vez de a favor de lo que dice la Biblia, de hacer todo lo posible. todo lo posible. Yo le preguntaba a una persona, ¿ya le llamaste? ¿Ya lo visitaste? ¿Ya trataste de esto y al otro? Tienes que hacer todo lo posible. Todo lo posible. Yo mismo lo he experimentado en carne propia. Yo también, igual que ustedes, también he tenido diferencias con personas. Yo quiero tener mi conciencia limpia y poder estar delante de Dios y de ustedes predicando con la conciencia limpia, entonces tengo que hacer todo lo posible. Yo sé que cala y duele, porque todos tenemos orgullo, pero ¿qué beneficio es dejar que el orgullo gane? ¿Qué dice el Señor? Que si nosotros dejamos que nuestro orgullo gane, decimos, es que yo, a mí nadie me va a usar de tapete, que este, que el otro, ¿verdad? que deja, ¿qué dice el Señor? Que el que se ensalce, ¿qué pasará? Será humillado. Y cuando dice será humillado, quiere decir, lo mismo como dice en hebreo, dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo, agárrense. Será humillado. Pero el que se humille, ¿qué dice la Escritura? Por el Señor, dice, y eso será ensalza, quiere decir, gran bendición va a recibir de parte mía. Entonces, ¿qué prefiere? Caer en manos de un Dios vivo que está listo para darle disciplina o caer en manos de un Dios que está listo para recompensarlo por su humildad. ¿Se fijan? Por eso es que hagan todo lo posible, todo lo que sea posible. ¿Ok? Ahora, aquí, ¿verdad? yo pensando en razones para hacer todo lo posible por vivir en paz con todos y es que tenemos tantas cosas en común. Es como, como les decía, los soldados que están en batalla, ¿verdad que tienen muchas cosas en común ellos? Y por eso, por todas las cosas que tienen en común es que se unen como se unen a estar dispuestos a dar la vida unos por otros. Por eso, porque tienen muchas cosas en común. Aquí nosotros tenemos muchas cosas en común y tienen que valernos para nosotros, tienen que valernos esas cosas en común para ir más allá de nuestras emociones y sentimientos. Porque esas cosas en común deben de ser convicciones para nosotros. Por ejemplo, tenemos un Señor, el Señor Jesucristo. Ya no más con eso, no hay razón suficiente saber que el que es mi Señor y salvador es el mismo Señor y salvador de aquella persona. ¿No será suficiente eso que nos une, que tenemos en común un mismo Señor y salvador? ¿No será suficiente eso ya no más eso? Ya con eso nada más. Ahora, número dos, una palabra revelada por Él. Esa misma palabra palabra de Dios que me dice a mí, humíllate para que seas exaltado. Es la misma palabra que tiene la otra persona. Y yo la tengo que obedecer y no hay excusa. Porque díganme usted, si usted, si usted apela a que fue una gran ofensa la que le hicieron, díganme usted si fue más grande que la que le hicieron a Jesucristo. Entonces, no hay excusa. Si no es más grande que la que le hicieron a Jesucristo, no hay ninguna excusa para no poder perdonar, un cuerpo del que somos todos miembros. ¿Acaso no formamos parte del mismo cuerpo? Claro que sí. Se imagina usted que su cuerpo, que su mente de repente, su mente se ofendiera con su ojo. y está bien molesto con su ojo, bien resentido de tal manera que ahora lo aborrece y le desea lo peor. ¿Ok? Y usted es la mente y ahora la mente decide hacerle un mal al ojo. A saber. y se le hace y los dedos ¡pum! le sacan los ojos. ¿Es un bien para usted, para el cuerpo? No es un bien para el cuerpo. Y eso es la ilustración que el apóstol Pablo nos presenta con que somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros de un mismo cuerpo, de que le hacemos daño al cuerpo cuando entre nosotros nos hacemos daño entre nosotros y nos estamos haciendo destruyendo unos con otros porque somos parte de un mismo cuerpo. Número cuatro, tenemos un deseo común de compartir al Señor con los demás. ¿No tenemos ese mismo deseo los cristianos, los hermanos? El mismo deseo que yo tengo de ver que se salven aquellas personas que están en mi vida que no conocen al Señor lo tiene también aquella persona que no puedo ver ahorita. Es mi hermano en Cristo y tiene también ese mismo deseo. Ahora, ¿cómo me voy a sentir yo estando con esa actitud y resentimiento contra mi hermano, mi hermana en Cristo queriendo llevar a otras personas a Cristo? Hermano, verdaderamente se debe uno de sentir como un gran hipócrita. Se debe uno, si verdaderamente el Espíritu Santo está operando como debe de operar con sensitividad en una conciencia, uno debe sentirse como un hipócrita, estar queriendo hacer eso. Número cinco, tenemos una meta en común, la de glorificar al Señor. Por eso dice la Escritura, ya sea cualquier cosa que hagas, que tomes, que bebas o que comas, hacerlo todo para la honra y gloria de Dios. Lo tenemos en común. Entonces, si yo quiero glorificar a Dios, ¿lo puedo glorificar a Dios estando en amistad con mi hermano? No puedo glorificar a Dios. Estoy en amistad con mi hermano, yo no puedo glorificar a Dios de ninguna manera. exactamente. Es por eso que Proverbios 18.1, esto es lo que dice, fíjense, esto es la traducción porque en español no está esta versión, se llama Good News Bible, buenas noticias, la Biblia de las buenas noticias. Las personas que no se llevan bien con los demás solo están interesadas en sí mismas. O sea, mis sentimientos, la ofensa, lo que me hicieron y lo que es, es acerca de mí. La vida es acerca de mí, todo gira alrededor de mí. Y no estarán de acuerdo con lo que todo el mundo sabe que es correcto. No van a estar de acuerdo. Por ejemplo, si usted está en esta situación, puede estar pensando, es que usted no entiende, pastor, no va a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. No va a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Y todo lo que estoy diciendo es lo más lo que dice la Biblia. Nada más. No le estoy dando mi opinión. No le estoy enseñando lo que dice la Biblia. Pero una persona va a estar excusando y excusando y excusando y excusando lo que Dios no excusa. Lo que Dios no excusa. ¿Eh? ¿Sí? No le estoy dando. Si hay alguna ceguera que está cegando y se le da a la persona para que ya no pueda recibir. Pues sí. Sí. Ya es obra de Satanás que está cegando. Salmo 133, 1 al 2, dice, qué maravilla, qué bonito cuando los hermanos y hermanas, también esta es una traducción del The Message, es una parafrase, dice, qué maravilla, qué bonito cuando los hermanos y hermanas se llevan bien. Es como el aceite costoso de unción que fluye hacia abajo por la cabeza y la barba de Aarón, que fluye por el borde de sus vestiduras sacerdotales. O sea que, el escritor del Salmo está describiendo una experiencia que para él fue hermosa. Cuando él vio, él fue testigo, cuando Dios los instituyó como una nación y escogió quiénes serían sacerdotes y Aarón fue el primer sacerdote y fue ungido como sacerdote de Israel y en la unción, ¿verdad? Le ungieron con aceite y el aceite, ¿verdad? escurría a través de él en simbolismo de que él estaba siendo lleno del Espíritu Santo y el aceite corría a través de su barba, de sus ropas, todo, siendo lleno del Espíritu Santo para poder cumplir. con el llamado y el ministerio que Dios le dice, dice, esa escena, dice, fue tan hermosa en mi vida, tan impactante y así mismo, dice, el que nos llevemos bien entre los hermanos, dice, es otra escena hermosa y impactante y sí es cierto, así es como lo debemos de ver. Otro pasaje también de ahí del message, de esa parafrasis de Eugene Peterson, dice, ¿no venimos todos de un mismo padre? ¿no fuimos todos creados por el mismo Dios? ¿qué es una respuesta? Sí, sí, dice, ¿por qué no podemos llevarnos bien? ¿por qué profanar el pacto de nuestros antepasados que nos une? Malaquías 2.10, que está verdad en contexto hablándoles a los judíos y diciéndoles, hey, ¿acaso no somos hermanos nosotros? ¿somos el pueblo de Dios? ¿por qué no nos vamos a poder llevar bien? Si tenemos todo en común, tenemos el pacto, todos estamos bajo el mismo pacto con Dios, con un mismo Dios, con el Dios verdadero, ¿cómo no nos vamos a llevar bien entre nosotros? cuando había conflictos entre los clanes, las familias, ¿cómo vamos a destruirnos entre nosotros mismos? Si Dios mismo nos puso a nosotros para que seamos la luz y la sal de la tierra y ahora entre nosotros nos vamos a andar destruyendo y si hicimos un pacto desde que viene desde nuestros antepasados algo hermoso y poderoso entonces lo mismo se aplica a nosotros no somos nosotros el pueblo de Dios y estamos bajo el nuevo pacto bajo su sangre de Cristo Jesús ¿por qué entonces vamos nosotros a destruirnos unos a otros? Entonces eso es la manera de Dios que Dios quiere que nosotros respondamos ante las diferencias y ofensas que tengamos los unos con los otros la próxima semana voy a continuar con el mensaje porque no tiempo se nos terminó no lo voy a terminar pero también si les quiero presentar esta es la manera bíblica pero yo tengo una manera humana de cómo podemos solucionar esto y al final usted puede comprar su camiseta como llevarse bien una camiseta de llevarse bien si usted traiga esa persona con la que está molesto ofendido y todo y este si usted no se acabara o no tiene dinero yo se la do no se la doy pero para poder arreglar estas situaciones que pueda haber entre usted y alguna otra persona y este puedan poner esa camiseta ok y quedan unidos ya para siempre ok vamos a vamos a orar vamos a ir al señor en oración te damos gracias padre celestial por tu palabra señor que es clara es viva y señor que sea eficaz en los corazones de tu pueblo señor porque solo tú sabes cómo estamos en nuestras relaciones contigo y con el prójimo cada uno de nosotros y pedimos señor que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a nuestros sentimientos y emociones gracias te damos señor porque sabemos que todo lo podemos en cristo en cristo todo lo podemos en nosotros mismos tú nos has dicho que separados de ti nada podemos hacer nada que sea de acuerdo a tu voluntad no lo podemos hacer señor te pedimos para que tú señor seas quien hagas esa obra en los corazones de cada uno de nosotros que toques nuestra voluntad para que no pase este día señor sin que tomemos cartas en el asunto pendiente que tenemos y verdaderamente hagamos todo lo que es posible por estar en paz con nuestro prójimo nuestro hermano nuestra hermana en cristo jesús para traer honra y gloria a tu nombre señor para no pisotear tu nombre ante ante aquellos que no te conocen señor no queremos no queremos pisotear tu nombre señor queremos exaltarte señor queremos glorificarte pedimos pues señor que tu santo espíritu quebrante nuestros orgullos y verdaderamente hagamos con humildad y amor lo que sabemos que es tu voluntad señor te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre y el nombre que queremos honrar y glorificar el nombre de tu hijo jesucristo amén